Grandes noticias para Panamá sobre uno de sus futbolistas, quien podría dar el salto a una liga más competitiva y a un mejor equipo en Europa. Y se trata de César Blackman, quien compartiría vestuario o bien sería el reemplazo del legionario más importante que tiene el país. César Blackman ya comienza a sonar en el mercado de pases, luego de que el lateral derecho confirmó que no va a continuar con el DAC de Eslovaquia, luego de no llegar a un acuerdo para extender su contrato, por tanto, estaría dando el salto a una liga más competitiva. Tras su anuncio, a Blackman se le comenzó a vincular con distintos equipos de Europa. Entre los países mencionados sonaron Portugal, República Checa, la misma Eslovaquia y Bélgica. Sin embargo, todo parece indicar que el lateral se estaría marchando al fútbol de Bélgica con el Anderlecht, un seno en el que milita Michael Amir Murillo, aunque esta contratación de Blackman significaría ser el reemplazo ideal para su amigo y compañero Michael Amir Murillo. Nombres, nombres, nombres. Sin duda veremos pasar muchos de ellos en las próximas temporadas, pero hasta ahora nada es concreto. El nuevo nombre que circula ahora es del panameño de 25 años César Blackman. Mencionó el medio Anderlecht Online. Este equipo es con el que más se ha vinculado al defensor y distintos medios del país han emitido la información, por lo que hasta el momento el Anderlecht es el fuerte candidato para ser el próximo destino del defensor. Además, recordemos que Murillo está a las puertas de salir de este equipo, puesto que el mismo club lo ha puesto en lista de transferencias a la espera de recibir una buena propuesta. Sabemos que el jugador se encuentra a gusto con el equipo, pero este podría dar el salto a España. Y bueno amigos, ¿qué opinan del reemplazo que busque el Anderlecht para Murillo? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!